¡Suscríbete al canal! $250 pesos, se viene la fiesta del cine, novedón, pero se los vamos a estar contando ahora Arrancamos con la primera película, Titanic, 25 aniversario de Titanic, 25 años Bueno, se estrenó en 1997, ahí era el resumen, si alguien no la vio Titanic lo lamento Porque lo que vamos a contar acá, ya se da por entendido que se vio la película La han pasado por todas las formas posibles, pero tiene esto que se hizo en 2012 Cuando se cumplieron los 100 años del hundimiento del Titanic, de esta catástrofe Ahí se le agregó un 3D, pero ahora sí es un trabajo mucho más profundo y más interesante Así que para verla en 3D, más y después la entrada la conseguís a 450 pesos, está piola Así que vamos por internet ¿Qué vamos a decir? Vamos a tirar algunos datos Hoy Cameron tiene 69 años, uno de los directores más importantes del cine comercial del mundo Tiene, estoy pensando en Terminator, bueno, está Avatar en cartelera que también la van a poder ver a bajo costo En fin, y Titanic, ¿sí? En ese momento hizo 2.000 millones de dólares de recaudación en la película A plata de hoy son 4 millones y pico, ¿sí? Rodri por ahí sabe más de matemática o puede llegar a ver, para medir las inflaciones va medio complicado Pero, de ese tiempo para acá, pero es una de las películas más taquilleras Ganó 11 premios Oscar, mejor película, mejor director, dirección de arte, todo La guionó, la dirigió, hizo la producción, todo junto hizo James Cameron Así que, y como frutillar postre, escuchamos hasta el hartazgo, ¿no? My hair will go on, de Celine Dion, que sonó en todas, en todas las radios Así que, bueno, véanla, si quieren, me parece que está bueno Bueno, hay un datito loco, ¿sí? Hay una persona en Estados Unidos que habla mucho, que es un astrónomo Se llama Neil deGrasse Tyson Y le criticó que en el momento final, las estrellas no estaban En el momento final de la película, cuando muestra el cielo Las estrellas no estaban como debían estar en 1912 Cuando, según Cameron le mandó, el horario dijo Fue a las 4 y 20 de la mañana que sucedió esto Bueno, pasame cómo estaban las estrellas, que las vamos a poner así que hasta las estrellas Ah, y el golpe contra el iceberg Bueno, aquellos que vienen a verla Bueno, a ver, no importa si la viste dos millones de veces La podés ver una vez más a bajo costo, si querés Como Moreno también tiene una cuestión retro, ¿sí? En su música, ya la nombramos a Celine Dion Nos moveremos con Whitney Houston ¿Sí? Quiero bailar con alguien Una biopic, ¿está? ¿Viste la biopic sobre músicos? Ya lo vimos lo de Queen, sobre todo de Freddie Mercury Y de otros artistas, que es algo que se hace de manera muy común Lo conecto con esto porque es el mismo guionista que hizo esa película Y acá es la historia de Whitney Houston ¿Qué vamos a decir? Bueno, una estrella de una de las mejores voces de su época Creo que no hay dudas en esto El Redman Blues era su género o el que mejor lo manejaba Acá tenía un productor que era Cliff Davis Que le hace el primer contrato Ya venía del gospel, de la iglesia Muy comprometida Y este aspecto de la familia, ¿no? Este aspecto religioso donde su padre se va a hacer cargo De una parte económica y que después la va a estafar Su homosexualidad Que realmente la conmovió y la llevó durante toda su vida De una manera que estuvo casada y todo Pero con un hombre, digamos, se alejó Pero la tenía como mejor amiga Acompañándola a todos lados a ella A esta persona que amaba Digo, todo esto está en la película Y sobre todo el ascenso Y sobre todo las canciones Las canciones son versiones Se hicieron versiones de las canciones Van a estar sonando Las canciones son muy populares Pero también son versiones Y un ok para Naomi Aki Que la encarna de una manera Es una mimesis prácticamente De ella, no lo canta Ella no canta Son todas las canciones que estaba diciendo recién De los, bueno, canciones más exitosas de su momento Va por ahí De lo más chiquito a lo más grande Y hasta su fallecimiento A los 48 años De inmersión en una bañera En un hotel Muy conocido Con drogas varias Tenía un problema con la adicción muy importante Y bueno No una vida Una familia También con la tragedia Recuerden que a la hija le pasó lo mismo Bueno En fin Eso es Entonces Quiero bailar con alguien Donde seguramente Mucho público de Moreno Irá a verla Dirige Casi Lemons Casi Limón Podemos decir Y bueno Vamos al gran tema De esta semana Ya pueden empezar a sacar las entradas Es así Van a haber 3 días 12, 13 y 14 de febrero Domingo próximo Lunes y martes Donde la entrada va a estar 450 pesos En 600 pantallas Del país ¿Sí? Moreno ¿Entra en esto? Sí Moreno entra ¿Sí? Después cada uno Se pueden poner www.fiestadelsine.com Y ahí lo van a poder ver .com.ar ¿Sí? Fiesta del cine Pongan y les va a salir Sobre todo Para ver Básicamente Todas las salas O donde vayan a estar Te dirige directamente Al sitio Si vos ya vas a un cine Te metes en la página del cine Y empezás a ver Qué películas tenés Yo lo que hice Es un listadito De Chiquito de las películas ¿Sí? Al final les digo Cómo hacerse de las entradas Está en el Moreno Alerta extrema Estrenada la semana pasada ¿Sí? Acción Avión Y todo eso Avatar El camino del agua El aro 4 Terror El método Tangalanga ¿Sí? Esta película argentina Con mucha comedia Donde lo representan Justamente a Tangalanga El nidos El gato con botas El último deseo Que la está rompiendo toda Jurassic World Dominio El personaje de Toy Story La Gear Llaman a la puerta De M. Night Shyamalan Hablamos la semana pasada También de eso Ah no Cierto que no Acá no lo hablamos Lo hablé en otro lado Perdón Pero bueno Lo hablé Yo lo hablé Listo Ya fue Minions Nace un villano Quiero bailar con alguien Que la acabamos de mencionar Rock Dog 3 Para los más chicos Otra de terror Terrifer 2 El payaso siniestro Aquellos que vayan a ver esta película Sepan que son más reducidos los horarios En algunas películas Así que Sáquenla con tiempo Ahora les digo cómo Titanic Que estábamos hablando recién Y Top Gun Maverick Y además Y además No me metí con esta película esta semana Por razones de tiempo Está Mi vecino Totoro De Hayao Miyazaki El viaje de Chihiro Y tantas otras películas Que ha hecho Este creador Maravilloso Del cine Que bueno Todas sus películas son Hermosísimas de ver Para grandes y para chicos Si la pueden ir a ver Vayan a verla No se van a arrepentir Así que bueno Y va a estar bajo esta oferta ¿Cómo se hacen de las entradas? Muy fácilmente Vos te metés en Cinemark Hoitz .com.ar ¿Sí? Y por ahí te abrís una Cuentita Si no tenés No estás registrado Te abrís la cuentita Que es como el Facebook O sea te abrís re fácil Ponés un mail Y ponés una contraseña Y ya fue De ahí elegís la película Tiene que estar dentro del 12, 13 o 14 Y te elegís el horario Y listo Así que bueno Ahí tienen un listadito Ya saben cómo Lo pueden aprovechar Va a llevar mucha gente Ya se Ya empezaron Así que ya se están vendiendo Desde el 7 Las entradas Hace dos días Eran tres Hace tres días Así que Métanle Organícense Y vayan Porque seguramente Mucha gente lo va a aprovechar Son 450 pesos la entrada Cuando la entrada está El doble Y a medida que va subiendo La 3D Y todo eso Se empieza a sumar Cada vez más Así que bueno Aprovechen estos tres días Con las entradas A 450 pesos Gente Gracias Nos vemos la semana que viene Chau chau